¡Ay, Dios mío! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás? Mi amor, no, no puedo. Ahorita no, ahorita no, por favor. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¡Estoy apurado! Pero, 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 ¿estás bien? ¿Qué te pasa, mi amor? Yo casi llego, yo casi llego. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no abre? ¡No! Parece que se atoró, está así desde la mañana. ¡No! ¿De qué hablan ustedes dos, ah? Uy, empezo. Me voy al taller. ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo ahora? No, 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 mi amor, no es atorada. Es que está con llave, le cambié la chapa. ¿Qué? ¿Por qué hiciste eso? Por amor. Sí, yo me entiendo, pero, ¿don Gilberto la tiene? Vamos. No, 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 no. No, 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 no. Yo casi no puedo caminar. No, 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 aguanta. Vamos, vamos. Don Gil, don Gil, don Gil, ¿tienes la llave que le di? Bueno, por favor, ¿dónde está la llave? Tengo que ir al baño. ¿Cuál es la llave? Gilguerito, haz memoria. No recuerdo nada. No puedo concentrarme. Ay, no, don Gilberto. ¿Dónde la puso? Abuelo, por favor, recuerda. Te llevé a los pantalones. Ah, cha, chao. ¿Qué pasa en mi cabeza? Ya no doy más. Prézame tu baño. Sí, sí, sí. Vamos. Ya va a pasar. Ya va a pasar. ¿Qué le pasa a estos que han salido corriendo y da vuelta ya? ¿Por qué ya miras si don Gilberto tengo maquisapas en la cara? Qué bonito estás hoy. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. A ver, a ver, a ver. 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 ¿Qué? Un ratito, un ratito. ¿Qué hiciste? No, es fácil de ir. Vamos, seguimos. Seguimos. Ya, compadre. Arranca, arranca. ¿Qué tal te fue? Perfecto, ni yo me reconocería. No. Ya, ya, arranca, arranca, arranca. Ay, al fin. Gracias a Dios. Jimmy, ¿qué haces acá? Estaba en un apuro y Alecia me apretó el baño. Eso sí es amor, ¿ah? Cuki, ¿qué haces acá? Yo soy el nuevo mayordomo de esta casa. Es un sueño hecho realidad, pero bueno, chamba es chamba. Cuki, aprovecha para revisar la cañera. ¿Qué haces aquí? Señor Dios, no es obvio. Estoy a punto de terminar. Termina en tu casa. ¿Quién te da derecho a invadir mi baño, Cuki? No puede estar el gente aquí. Empezamos mal. No, 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 papá. Fui yo, Cuki. No tiene nada que ver. Hijita, pero tú estás loca. Que se vaya a su casa. No, perdón. Es que cerré su baño con llave. Pero me hubieras dicho a mí. Yo soy experto abrindo chapas. Chicos, chicos, ¿creen que pueden salir? Por favor, tengo que terminar. Perdón, este es mi baño. Cuki, acabaste de invadir el baño. ¿Pero qué estás haciendo acá, Jimmy? ¿Qué es esto, una fiesta? Claro, claro, sácalo, por favor. ¿Pero quién te dejó estar aquí? No, Alessio, Alessio me dejó. Ay, eso es amor. ¿Verdad que sí? Bueno, vamos a ver que lleve a francha. Sí, sí, sí. ¿Qué hacen todos acá? ¿Qué haces haciendo? ¡No, señora Checa! Por favor, apenas le doy trabajo acá y ya está trayendo. No, 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 fui yo el que limitó. Te explico afuera, ¿sí por qué no nos vamos todos? ¿Vamos saliendo? ¡Vamos! Perdón. 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 Gracias.